y con estancia la carreta juan manuel alberro bueno no sabemos decirte buenos días buenas tardes pero podemos decirte que es un buen bráfor para el 3 de octubre no la verdad que sí estamos con con todo el equipo de la asociación bráfor con este nuevo desafío y muy entusiasmados porque es algo nuevo es algo distinto así que todos con los cañones apuntando al 3 de octubre para el primer remate bráfor de etiqueta con mucho entusiasmo y muy contentos también con la participación de las cabañas el remate digamos está dividido en tres en tres partes el primer bloque va a ser de grupos de embriones van a ser paquetes de cinco embriones que están vinculados los diez paquetes que salen a la venta a grandes campeones o reservados grandes campeones de los últimos diez años si no me equivoco estamos confirmando el cierre en estos momentos pero están te diría el 80 al 90 por ciento directamente vinculados a grandes campeones o reservados de los últimos tres años con lo cual estamos poniendo a disposición de los compradores una oferta genética que no no es habitual para nada es lo mejor de lo mejor de la genética argentina y por eso te comentaba también nuestro entusiasmo con la participación de las cabañas que están ofreciendo a la venta esa genética que están tan importante porque la verdad es que nos nos llena de alegría porque es una muestra también de compromiso hacia la raza y hacia la asociación así que estamos muy contentos con la con la respuesta y 10 paquetes de embriones realmente premium que van a salir a venta ese es el primer blog que digamos el remate está estructurado como en tres partes la segunda parte son bien tres élite individuales donde participan las principales cabañas ranqueadas en el premio al mérito y ahí va a haber entre 10 y 12 individuales premium como te decía puro de pedidi donde también las cabañas están presentando animales incluso con potencial de poder ir el año que viene a alguna de las grandes exposiciones sea palermo sea la nacional de corrientes así que y después hay un tercer bloque que ahí se se presentan dúos y tríos de hembras solo es hembras o sea solo de sembriones en el primer bloque y todo lo demás es hembras de hembras también con muy buena calidad racial que van a estar ordenadas el orden de venta de ese bloque lo van a proponer los jurados que no pudieron jurar este año tanto en la nacional de corrientes como en palermo que son gastón garcía y alejandro lauret así que te imaginas que creo que es una un remate interesantísimo para ver dónde está la raza dónde están apuntando las principales cabañas cuáles son los productos que están saliendo nuevos las nuevas líneas de sangre te repito muy muy contentos creemos que es un remate distinto, algo que no estaba en el mercado y bueno el primer paso se dio que es la participación de tantas cabañas, de tanto prestigio y bueno ahora queda llegar al remate siempre con el martillo de Colombia y Magliano, como en las grandes citas de Brasford y bueno esperamos ver el mismo entusiasmo que han puesto las cabañas y que estamos poniendo todos para sacar este proyecto adelante, esperemos que genere este mismo entusiasmo en los compradores pero estamos seguros que sí, porque la verdad que los que amamos el Brasford y nos apasiona esta actividad nada, es como si se quiere un pequeño Palermo, una pequeña nacional en una tarde televisada con todos estos nuevos aspectos nuevos que han salido este año con el tema de la pandemia, así que bueno nada, embaladísimo con el tema Muy contento naturalmente pero además lo que me llamó la atención es la gran participación de tantas cabañas, más de 20 Sí, 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 muy buena participación, muy buena predisposición la verdad es que hace tres meses que se empezó a conversar la posibilidad de este remate, no era fácil a esta altura del año donde la mayoría de las cabañas ya hizo el grueso de sus ventas encontrar esta esta repercusión y esta participación la verdad que hay un esfuerzo enorme de parte de las cabañas que te repito nos llena de de alegría y de de orgullo porque la verdad que es un un apoyo muy grande a la raza y y ni hablar del tema de de los embriones los embriones son paquetes que comercialmente no existen en el mercado, es muy raro que se vendan paquetes de de propios hermanos de grandes campeones y grandes campeonas o en el caso de la hembra la misma combinación perdón embriones de una hembra gran campeona con algún toro elegido por la cabaña así que es lo mejor de la genética argentina en una tarde que esperamos que sea una fiesta ¿no? Nuestro brafor es el mejor y es el de excelencia en este caso va a estar esos embriones mostrando la excelencia casualmente del brafor Sí, sí, por eso creemos firmemente a ver no no es por ser pedante pero el el brafor argentino tiene un lugar muy importante en el mundo así que creo que es una una cita incluso interesante porque pueden acceder incluso nuestros colegas de de las asociaciones vecinas a ver un poco lo que estamos haciendo y qué sé yo creo que es un una linda cita una linda forma de de seguir viendo brafor de seguir viendo líneas de sangre así que sí realmente lo mejor del brafor argentino va a estar seguramente el 3 de octubre en el en el brafor de etiqueta destacado también el horario del remate una cosa que está muy bueno tantos remates en canal rural digamos y conseguir este horario de 19 horas es algo meritorio también sí la verdad es que creemos que es un horario cómodo para para la gente que ya terminó su actividad del sábado y se sienta tranquila a disfrutar de un remate los que nos gusta esta actividad este tipo de remates los disfrutamos y nos sentamos con un mate o una cervecita por el horario capaz que dé más para una cervecita y la verdad que sí creo que es un día especial porque es un remate especial así que por suerte pudimos coordinarlo con con la gente de canal rural que se prestó gustosa a cedernos su su señal y lo mismo con con todo el equipo de Colombo y Magliano que están trabajando ya fuerte en el remate y y bueno la verdad que lo consideramos una fiesta es una especie de gala del Brasford y nos pareció que era un día y un horario adecuado para eso lo bueno es que es Brasford que es la raza que en este momento es la que más crece y que está demostrado ya en el norte argentino digamos si la verdad es que incluso este año yo creo que ha habido estos últimos años en realidad con con la aparición de los remates televisados primeros de Invernada y ahora con con este tema de la pandemia se generalizaron los reproductores pero estamos aprovechando desde la raza a mostrar cuáles son las virtudes de las razas y en los remates de Invernada cuando sale un lote definido Brasford un buen lote Brasford siempre hay muchas manos y se pagan los mejores precios se ven animales muy muy adaptados muy carniceros de facilidad en gorde con una mansedumbre muy propia del Brasford y este año con el tema de los remates de reproductores la verdad que la mayoría te diría que todos los remates han andado muy bien y y eso también hace que la gente se anime y se anime a invertir en genética hay muchos rodeos que están mejorando a pasos agigantados en el norte con la incorporación de Brasford y también hay demanda nueva y muy firme de la provincia de Buenos Aires de La Pampa de zonas de San Luis de Mendoza que están incorporando el Brasford como cruza o directamente como raza de cría así que si realmente yo creo que es la raza que más crece pero tiene sus fundamentos bueno Juan Manuel te agradecemos la atención que nos haya atendido hasta ahora para poder estar junto bueno estaremos en el aire en Canal Rural nosotros con esta nota tuya este viernes a las 23.30 por lo tanto además por los otros medios que tenemos permanentemente así que te agradecemos mucho la atención además el esfuerzo desde la carreta a corrientes y a corrientes como está si la verdad que siempre acompañados muy bien por ustedes un saludo grande a Isabel y al resto del equipo a la familia así que bueno muchísimas gracias a ustedes por la nota por dedicarnos este tiempo y bueno repetir la invitación el sábado 3 de octubre Brasford etiqueta creo que es la fiesta de la genética Brasford que vamos a poder hacer este año muchísimas gracias Juan Manuel y seguramente que nos encontraremos pronto gracias Antonio abrazo grande saludos